La Corte Constitucional estudia hoy una ponencia que propone limitar el tiempo para hacerse un aborto legal en el país. La ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo levantó polémica entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en el 2006 en tres casos, cuando hay un riesgo para la vida o para la salud de la madre, cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida y también cuando es el producto de una violación. La polémica se dio porque la ponencia de la magistrada Pardo le ordenaría al Congreso que regule los casos en los que las mujeres piden realizarse un aborto legal después de la semana 24 de gestación. Por ejemplo, entre el 2006 y el 2015, la ONG Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompañó 926 casos de mujeres que tuvieron problemas para acceder a un aborto a pesar de que cumplían con las tres causales. El 87% de los casos que acompañó la Mesa estaba en el segundo trimestre de gestación. Otro dato importante frente al aborto es que la mayoría de mujeres que lo solicitan lo hace porque este es un riesgo para la salud de la madre. A nivel nacional, la tasa de abortos es de 39 casos por cada mil habitantes. Y otro dato muy importante es que el 33% de mujeres que se hacen un aborto en condiciones clandestinas sufren una afectación a su salud. Así, con todos estos datos, se espera que este miércoles la sala plena de la Corte Constitucional tome una decisión sobre el aborto. ¿Lo limitará en alguna semana o continuará como todo esto hasta ahora? Este debate está por verse.